Durante su visita a los municipios de la región de Los Llanos, para entregar diversos beneficios a la población, el gobernador Juan Sabines Guerrero avaló la decisión del pueblo a través de seis asambleas de barrio de Venustiano Carranza que decidieron invertir sus recursos para obra solidaria en la construcción del COVACH 265. Y la gente decidió hacer su COVACH, eso de verdad lo agradezco mucho, porque todos podremos hacer el COVACH conjuntamente. Pero esa era su decisión, no del gobernador, no de ninguna autoridad. Ustedes van a decir qué obra van a hacer, y esa obra se hará año con año. Por eso se llama Empoderando al Pueblo el programa. Por ello el gobernador también les anunció la construcción de un campus universitario para que se abran dos carreras profesionales de la UNACH y los jóvenes no emigren. En total se otorgaron los 200 mil pesos a cada una de las tres asambleas de barrio de Venustiano Carranza y sus respectivas actas constitutivas notariadas, que les brinda certeza legal al quedar reconocidas, no solo para este año, sino para siempre. Entre las obras que las asambleas decidieron, se encuentran techado para canchas de usos múltiples, bardas perimetral, en escuelas y casa para adultos mayores, cancha de escuelas y piso firme. En este municipio también se entregaron otros beneficios a la población, es el caso del programa Finmaíz, que recibió la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Chiapas y que en total fue un monto de 1.800.000 pesos para respaldar una línea de crédito de hasta 6 millones de pesos, inversión que les servirá para establecer 1.500 hectáreas de maíz, en beneficio de 600 productores de dicho municipio, que en los últimos dos años han obtenido el galardón de la mazorca de oro. Además de 400 paquetes Codecoa Solidario, que el mandatario chiapaneco y su equipo de trabajo entregaron mano a mano. En la localidad Pujiltic, municipio de Venustiano Carranza, Sabines Guerrero inauguró un módulo interactivo de gobierno MIGO, que permitirá acercar a la población servicios como Registro Civil, Banchiapas, Chiapas Solidario y Hacienda. En materia de seguridad, se dotó de uniformes y equipo a 76 elementos policíacos y también se trabajan en cinco tramos carreteros para comunicar mejor a este municipio. Mientras que en el municipio de San Lucas, inauguró un módulo interactivo de gobierno y entregó recursos a dos asambleas de barrio. El presidente del lugar, Jorge Paz Antonio, se refirió a una de las obras de mayor inversión en Chiapas que se realiza para beneficio de las familias del lugar. Y estamos muy agradecidos de usted por algo muy importante, que es el agua potable en la cabecera municipal, recurso de 20 millones de pesos, que realmente era difícil de lograrlo, porque me decían que era la obra más cara del estado de Chiapas, pero hoy, con el apoyo de nuestro gobernador, se logró el recurso. Sin embargo, al igual que las obras sociales que se realizan a través de la democracia participativa, ejercida con las asambleas de barrio, la obra pública no se detendrá, aseguró el malatario de Chiapaneco, y un ejemplo es este sistema de agua potable. Si es una obra muy cara por habitante, pero lo vale, vale la pena invertir en San Lucas, de estos 20 millones de pesos, el gobierno de Chiapas pone 8 millones, Cedesol 11 y Ayuntamiento 1. Ese es un buen presidente municipal, porque supo gestionar al gobierno del estado de 28, a Cedesol, el gobierno del presidente Calderón 11, y el presidente municipal pone un millón. Cabe señalar que tanto San Lucas como Venustiano Carranza son beneficiados con la construcción de aulas para el nivel básico. En el primer municipio son tres aulas con una inversión de 1.9 millones, y en Carranza 42 aulas, que significan una inversión de 23.4 millones de pesos. Con información de Elizabeth Cameras Flores, TV10 Noticias.